...de todos los lunes, que es el sector mascotero. Cerrame la menú. Allí, sector mascotero de los lunes. Efectivamente, vamos a repasar, bueno, lo que nos encomienda por allí la gente de Colitas Contentas, que tuvo de recorrida en los barrios y se ha encontrado con muchos cachorros que están buscando una adopción. En su mayoría vamos a mostrar varios de estos, sí. Lo hacen todos los sábados, recorrer los barrios y buscar mascotas. Y en el caso de, por ejemplo, encuentran perros con garrapatas, pulgas y a todos los que pueden, por eso se piden colaboraciones para... Efectivamente, hay que destacar, tarea totalmente voluntaria esta, totalmente voluntaria, lo que no implica que tengan un llamado y que digan, vení a sacarme el perro del frente de la casa, yo tengo un perro acá con garrapatas, ¿le venís? No, es tu perro y tenés que hacerte cargo. Esa es porque se confunde un poco la cosa, ¿no? Una cosa es política pública, la lleva adelante un organismo oficial como una municipalidad, otra cosa es un grupo voluntario, para tener en cuenta. Y también, bueno, esto de dar una mano en cuanto a la difusión. No es que levantan los animalitos y se los llevan a un lugar o a su casa o a algún refugio, porque la gente de Colitas Contentas no tiene, sí puede tener algún lugar de tránsito que le brinden gentilmente, incluso pagan hasta guardería. Así que tener en cuenta ese dato. Es voluntariado, no es ninguna, digamos, institución que levanta perros porque a vos te molesta frente de tu casa. Cachorros en adopción, hay varios, como lo estamos mostrando. Fíjate qué lindo, qué bonito que son esos, ¿eh? Obviamente, averiguá Machito, Embrita, siempre dejamos los números, el contacto de la gente de Colitas Contentas. Fíjate qué bonito. Sí, recién nacidos, parecieran, ¿no? Sí, ya abrieron sus ojitos, deben tener apenas sus primeros pasos, pero ya están, digamos, como para unos 45 días al mes ya se puede dar en adopción. Y estos son los cachorritos de la pedana que estuvieron enfermos, estuvieron enfermos, fueron tratados y ya están recuperados y es por eso que necesitan un hogar. Los famosos cachorros de la pedana, que ya lo hemos dejado aquí también a consideración de la gente, están también disponibles y, obviamente, muchos más. Por eso dejamos siempre el contacto de la gente de Colitas Contentas, sus redes sociales, hay absolutamente todo para adoptar, ¿eh? Si te interesa algún adulto joven, algún adulto mayor, cachorro, bueno, también el tema del tamaño, la verdad que uno quisiera adoptarlos a todos, pero es cierto también que hay consideraciones de espacio y tenés que tener en cuenta que si va a tener un perro grande en un departamento, le tenés que prestar mucha más atención de lo que puede llegar a ser un perro de tamaño pequeño. Algunas consideraciones que les dejamos, para más información, colitas.contentas, en el arroba, en el Instagram, allí fueron pasando los cachorros, el teléfono de contacto es el 351-7504-602, siempre para gastos veterinarios. Estaban dejando links de mercado pago las chicas, lo que he visto en las historias de diferentes montos, las donaciones. Así que, bueno, muy organizadas en ese aspecto, hay muchos gastos veterinarios, la verdad que el otro día hablaba con una persona que llevó a su perro que estuvo internado, 60.000 pesos pago. Sí. Es mucha plata, es mucha plata la atención veterinaria, lo que es internaciones, intervenciones, cirugías, medicamentos. Imaginate lo que tiene que afrontar un grupo de voluntarias como son Colitas Contentas. Dona.colitas.com es el alias y ahí habíamos dejado también el número de teléfono a dar una mano a colaborar y autoridades a activar políticas públicas. Yo sé que es una etapa de transición aquí en la ciudad de Morteros y estaba dentro de las promesas de campaña de la gestión que viene. Así que, bueno, seguimos muy de cerca el tema porque es necesario, es un tema de salud pública y que también se merecen los vecinos tener en cuenta y también, por supuesto, apelar a la responsabilidad del vecino como debe ser. Tal cual. Muy bien, Luchi. Ahora te invito. Si querés llevarle unas facturas. ¿Estás despierto o no? Para que vayas a hacer la cocina. ¿Comió? Pero cómo no. Sí comió, creo que sí. Te invito.